Producciones Almas Gemelas presenta Este sábado 12 de octubre Celebrando el Día de la Raza En el Palenque Hall Llegan desde Hacienda de Cabañas, Guerrero, México Los Garquis El terror de la costa Los Garquis Los Garquis en vivo Con todo su ritmo y ambiente 100% arrecho Los Garquis El pasito ha remangado El pasito ha remangado Además banda relámpago Delfino victoriano y su estrella tropical Grupa solar raza mixteca Y por si fuera poco Se presenta Sonido Super Z Este sábado 12 de octubre Llegan los reyes de la cumbia playera Los Garquis La cita es en el Palenque Hall 535 East Raymond Avenue Browns Nueva York 10457 Los primeros 200 boletos 25 dolaritos Para más informes Márquenle al 646-807-6496 Y 646-966-9713 Esto se va a poner de ambiente No te lo pierdas Y te voy a llevar No te quites los calzones Porque la jaiba te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiba te va morder Gracias.